Más problemas para el cuestionado ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Fernando Arce. Y es que el nuevo integrante del gabinete ministerial omitió información sensible sobre su pasado y presentó una declaración jurada donde no consignó las investigaciones fiscales y procesos judiciales que tiene pendientes de resolver. De igual manera, tampoco informó que fue absuelto en un proceso penal que lo llevó a prisión en 1997. Para el ex procurador anticorrupción Iván Meini, este acto de omitir información es un delito. En el ámbito penal podría configurarse algún delito contra la fe pública, en el sentido de que la declaración jurada que se formula tiene la calidad de un documento público. Y por tanto, el incorporar en ese documento información falsa u omitir información que para efectos prácticos hacen que el documento no consigne de manera veraz toda la información que debería tener, podría configurar, como digo, algún tipo de responsabilidad por delito contra la fe pública. Y es que según la nueva normativa, los ministros de Estado deben informar sobre todas las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvo en curso en calidad de imputado o cómplice, el estado en que se encuentra dichos procesos y las sentencias o resoluciones administrativas. Y aún cuando haya sido absuelto de la primera acusación del año 97, y aún cuando el proceso que pesa en su contra en la actualidad, por la cual tiene la calidad de reo libre, no haya culminado y no se sepa si es todavía inocente o culpable, el hecho de haber omitido información sensible, que además está obligado a proporcionar, generaría por lo mínimo responsabilidad de tipo administrativa. En el Congreso, el vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Serrón, demostró una vez más que el oficialismo no respalda de manera contundente al Ejecutivo. Bueno, nosotros todavía no nos hemos reunido sobre ese tema, pero si hay una condición que impida que continúe como ministro, tendrá que darse el cambio. Eso está claro. Como le vuelvo a repetir, el hecho de que tengamos algún acercamiento no significa que vamos a estar cubriendo, encubriendo, disfrazando, maquillando la realidad que le haría daño a todo el Perú. En tanto, Jorge Montoya, de Renovación Popular, indicó que se analizará la situación del ministro Arce en los próximos días. Es más de lo mismo. Estamos viendo que es un estándar del presidente poner personas que tienen problemas. En este caso, la prensa ha detectado esta situación y, bueno, es una investigación que ha salido el fin de semana y en el transcurso de la semana se procesará de acuerdo a lo que corresponda. Se está tomando conocimiento recién. Por su parte, la presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, Vivian Olivos, criticó al ministro Arce por no asistir a la invitación hecha para este martes. Totalmente indignada, es una falta de irresponsabilidad, poca palabra, pocas ganas de querer contribuir con el país. Si a mí me estarían diciendo la vela verde en los medios de comunicación y que la mayoría de congresistas dicen que yo no debo de estar en el cargo, por lo menos daría la cara de que ellos están equivocados. Hemos visto hoy día que el ministro de Agricultura no ha venido a la Comisión Agraria. En este momento, Fernando Arce se encuentra en condición de reo libre por el presunto delito de estafa genérica. Es decir, tiene un proceso penal pendiente de resolver. A ver, hay que decir que hay información que los funcionarios del Estado están obligados por ley a brindar en las declaraciones juradas. Y los ministros y la vicepresidenta no han cumplido con la ley, pero ellos dicen, no, yo no voy a renunciar. ¿Por qué voy a renunciar? Es increíble lo que estamos normalizando en nuestro país. Increíble.